Una locura que estúpido fui, ella fue una aventura, tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero, hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido, te ruego un dedito que regreses conmigo que no te he olvidado Me extrañan mis manos, me muero de ganas por volverte a besar En las noches del fierto gritando tu nombre